La tiburones, mi nombre es Mauricio Soto Aguirre. Yo soy el fundador de la empresa Jaguar y soy el inventor y creador de los trajes Jaguar. Imagina que puedes tener tu gimnasio como una prenda de vestir. Bueno, básicamente podemos reemplazar los ejercicios que haríamos en un gimnasio. En este caso, pues hay una ventaja añadida y es que se pueden trabajar trabajos funcionales y trabajos enfocados con la parte de rehabilitación, por ejemplo, de lesiones deportivas o lesiones osteomusculares, porque uno de los ejes fundamentales del traje son las bandas elásticas, que fundamentalmente y principalmente se utilizan en los centros de rehabilitación para tratar estas lesiones. Yo vengo aquí hoy ante ustedes, primero buscando una alianza para llevar este producto al otro nivel, que es la parte comercial, y estoy solicitando una inversión de 100 millones por un 25% de la empresa. Y después le hacen la pregunta como, ¿cómo te sientes, Nancy, con tus glúteos? Y después dice, ¡ah, me siento re bien! ¿Qué valor tiene el set? 500 mil pesos. ¿Más carito? ¿Los materiales son los mejores? Yo diría no está caro. ¿No? ¿Cuánto está costando, o sea, la camiseta común y corriente? Sí, 70 dólares. Son de caras. Mauricio, ¿lo tienes que lavar todos los días? No, bueno, esa es otra ventaja. La empresa que me vende esa tela, tiene la patente de esa tela. Esa tela tiene un antibacterial, entonces no toma mal olor. No es necesario lavarlo todos los días. Los productos para gimnasio no son longevos. Venden y maduran muy rápido. Todos, 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 todos. Y el mercado es muy acotado, así que por ese motivo yo estoy fuera. Gracias. Pues no me lo imagino porque me parece súper, como una cosa como muy grande. Pero ella no, o sea, ella no se ve, ella se ve bien. No se ve bien, está súper bien confeccionado. Cuando se acercó, es bonito, está bien hecho, o sea, está muy bien hecho, pero yo, la verdad, no me identifico, estoy fuera. Todos pueden ser exitosos. Tú realmente estás en etapa cero. Yo ya estoy fuera de los gimnasios hace rato, decidí que... No se nota. Vivo feliz con mi figura. Creo que el tema de la postura puede ser muy interesante. Trabájale al tema de la postura, pero como no hay un modelo de negocio y la valoración está alta porque tiene cero ventas y todo lo que ya se dijo, yo estoy fuera. Bueno, gracias. ¿Por qué no has vendido? Pues no me atrevía como a mostrar el producto si no tenía como un seguro, en este caso la patente. Huex, en su chiste, le dio la clave del timblado. La clave del timblado de esto se llama televentas. Yo, como inversionista, estoy fuera, pero lo voy a poner en contacto con la dueña del canal de televentas. Gracias. ¿Qué competencia tienes? Directamente serían los gimnasios. O sea, no hay nada, no hay nada en el mundo así. De hecho, Colciencias hizo la revisión en los bancos de patentes porque ellos no van a invertir en algo que se haya plagiado. Entonces, tengo una oferta. Dale. Los 100 millones que pediste, por el porcentaje que pediste, me parece razonable, no te voy a pedir más. Los 100 millones los invertimos en una campaña de crowdfunding. Hacemos un super video con Bunny Studios, que es mi otra compañía, etcétera, etcétera. Y la sacamos del estadio, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. ¿Qué opinas? Ok. ¿Tenemos un trato? Excelente, acepto eso. Bueno, tenemos un trato. Muchas gracias. Fenomenal. ¿Me puedo llevar uno? Claro. Perfecto. Listo. Ok. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Créame que esta vaina en televidentas puede ser una vaina de loco. Porque la gente tiene la ilusión de que uno se compra ese traje, hace no sé qué y queda flaco. Esto no es cuestión de quedar flaco, sino de... No, sí, saludable, fuerte, lo que sea. Siempre, lo que más vende es cuestión de quedar flaco. A continuación, tres amigos que están dispuestos a sudar con tal de cerrar un trato en el tanque. Me han escoltado. Hola, ¿cómo están? Somos los fundadores de SAI. Soy Cristian. Soy Felipe. Y soy Gato. Y les vamos a presentar la primera plataforma de servicios de fitness y de bienestar on demand con precios dinámicos. Quiburones, estoy seguro que conocen a alguien o de pronto a varias personas que han pagado una inversión en un gimnasio y no le han sacado provecho. SAI te ofrece la flexibilidad de acceder a servicios como gimnasios, yoga, fisioterapia, masajes y mucho más desde 5,000 pesos en adelante. Nuestro business model es el siguiente. Cobramos una comisión del 20% por reserva para nuestro servicio de marketplace entre los usuarios y los centros aliados. Para poder escalar SAI y acelerar nuestra expansión, estamos buscando una inversión de 300 millones de pesos para el 3% de nuestra compañía. ¿Cuánto facturan hoy? El último mes facturamos 10 millones de pesos y tenemos en total 450 usuarios. ¿Qué porcentaje de rebote tienen de gente que entra a la plataforma está tratando de buscar un cupo en un horario, no lo encuentra y sale? En el momento, el 3% de los usuarios que entran a la plataforma, de los usuarios nuevos, empiezan a crear una cuenta en SAI. ¿Qué necesitan para llevar esto al siguiente nivel? En un inversionista buscamos varias cosas. Primero, que nos pueda abrir puerta. Después, que con su experiencia nos pueda aportar al negocio, así sea en temas de mercado, de tecnología, temas comercial. El problema es que en estos, digamos, en los conceptos digitales, haciéndole las cuentas ahora, se necesita escalar mucho más rápido. O sea, se necesita dinero mucho más grande para poder tener, digamos, una masa crítica que haga compensar los costos variables de la compañía. ¿Qué estrategia tienen en ese sentido? Bueno, la primera fase es darnos a conocer, escalar rápidamente al nivel de Colombia. Después sería ir a buscar otra ronda de inversión para escalar al nivel, pues, de América Latina, México y otros países. Pero es que también es importante mencionar que acabamos de cerrar una primera ronda de inversión. ¿De cuánto fue la primera ronda? De 280 mil dólares. ¿Pero para qué vinieron entonces? Por la publicidad, papá. O sea, porque estamos buscando un complemento en la inversión para poder escalar mucho más fácilmente en Colombia y después abrir puertas en otros países. Como no vinieron a buscar una inversión, entonces yo estoy fuera. El concepto está muy interesante, de muy alto crecimiento. Estos son mercados muy dinámicos y por lo tanto también difíciles de cuantificar el valor hoy o mañana o pasado mañana. Creo que lo que necesitan ahorita es una experticia muy enfocada. Les deseo lo mejor y estoy fuera. Gracias. Gracias. ¿Ustedes tienen competencia? No tenemos competencia directa. Digamos, hay plataformas que existen en el mercado, pero ellos la apuntan a la gente que entrena de forma seguida. Los 280 mil dólares que levantaron, levantaron la misma evaluación que está pidiendo esos 100 mil dólares. No, o sea, lo hicimos en forma de nota convertible. ¿Qué descuento tuvo la nota convertible? El 30% de descuento con 5% de interés. Bien, vean, muchachos, yo les digo una cosa. Yo creo que definitivamente ahí hay una oportunidad. Siento que 280 mil dólares, 380 mil dólares es poco para lo que ustedes quieren competir. desafortunadamente ya la evaluación que está es alta para mí. Por esa razón estoy fuera. Yo te digo mi opinión. La idea no es tan original, pero eso no tiene nada de malo. Porque creo que a veces hay ideas que son malísimas, pero bien ejecutadas van bien. Hasta ahora, 8 meses, 3 mil dólares por mes no es la gran cosa. Pero bueno, levantaste 280 lucas. quémá telas. Have fun, pero estoy fuera. Yo creo que la idea tiene un potencial. Creo que pueden lograr algo muy interesante, pero yo por el 3% de la compañía me parece muy alto y muy poco. Y por ese motivo estoy fuera. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. en un momento pensé en decirles les pongo la plataforma de pago y denme la mitad a la empresa. Literalmente, y denme la mitad a la empresa, pero pues no iba a pasar. Pero el 3% no tiene ni pies ni cabeza. Una locura. Hola, tiburones, me llamo Ricardo Jiménez y soy cofundador y CEO de Football Fit Club. El día de hoy vengo buscando 250 millones a cambio del 12% de las acciones de mi compañía. Hace unos años yo era una persona terriblemente sedentaria. Estaba tan mal que me lesioné una rodilla caminando por un parque como si fuera un viejito de 90 años y eso me tenía muy mal porque durante 11 años de mi vida estuve buscando miles de alternativas para hacer ejercicio pero no encontraba algo que realmente me gustara. Por esta razón, en Football Fit Club nos apalancamos en el deporte más popular y más apasionante del mundo y con la ayuda de expertos de las industrias del fútbol y el fitness creamos una metodología que le permite a nuestros clientes hacer ejercicio mientras se divierten haciendo lo que más les gusta. Nosotros realizamos entrenamientos en canchas de fútbol ubicadas en diferentes partes de la ciudad y les permitimos vivir la experiencia de entrenar como un futbolista profesional. ¿Cuál es tu fuente de clientes? El core de nuestros clientes son personas que no hacen ejercicio y están buscando una alternativa que realmente los motive. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres que entrenan? Tenemos un 10% de mujeres pero es un mercado que queremos explotar. Estamos montando una metodología que promueve la igualdad de género. En nuestro gimnasio entrenamos a niños y a niñas y empezamos a quitarles de la cabeza cosas como corre como niña, patea como niña, hacerles entender que estos prejuicios no tienen sentido. ¿Por qué no nos emocionas un poquito más con cómo trabajan en el día a día? Entender un poco eso me serviría mucho. Nosotros no somos una escuela de fútbol, nosotros somos un espacio donde generamos la experiencia de entrenar como un profesional. ¿Cuál es el churn suyo? El 10%. ¿10% mensual, 10% anual? Mensual. Es alto. O sea, usted en el año reemplaza a todos sus clientes y adicionalmente el ticket buscar un 20% más. Sí. ¿Cuánto es el costo de adquisición de usuario? 50 mil pesos. ¿Y es suscripción el modelo? Sí, tiene suscripción. Cada suscripción cuesta 185 mil pesos al mes. Al mes. ¿Por cuántas clases? Ocho clases. Ok, si esa es la matemática, suena que deberías poder crecer con tu flujo de caja muy fácilmente porque estás levantando capital. Bueno, porque queremos escalar más rápidamente y escalarnos va a generar varios cambios en el modelo. Vamos a necesitar unos desarrollos tecnológicos más rápidos, un equipo de ventas más fuerte y un equipo de mercadeo más fuerte. Entonces, todo lo que estamos buscando es para capital de trabajo. ¿Cuántos clientes tienen recurrentes en este momento? Tenemos 130 clientes. Ok, o sea, todavía no hay una escalabilidad como para que uno pueda saber. Tener números. ¿Cuántos clientes han pasado por toda la base de ustedes? Mil. ¿De los cuales han logrado retener, digamos, 120 que el mes entrante los van a reemplazar? No, tenemos una recompra del 90% de esos 130. ¿Pero cuántos años llevan? Tres años. ¿Por eso? Sí, cada año reemplazan el 120% de los clientes. Sí, lo que pasa es que estos números vienen dados de toda la vida de la empresa. ¿Cuánto está costando operar? 18 millones. Yo veo difícil el escalar y veo que se requieren rondas adicionales importantes para llegar a donde se quiere. Por eso motivo yo estoy fuera. Vale, Frankie. Gracias. Yo te lo juro que si fuera algo muy novedoso, tal vez lo intentaría. Pero como no me siento capaz de ir a practicar en Football Fit Club, yo también estoy fuera. Muchas gracias. Yo estaría dispuesto a invertir, pero no solo. Tienes que convencer a Ricardo para que entre porque creo que esto es una jugada de mercado. Estoy de acuerdo con él y por eso es que creo que tú puedes traer mucho. Me sacó Alex a mí. Vea, yo le digo una cosa. A mí me gusta usted como emprendedor. El tema Fit me gusta, es algo en lo que quiero invertir. Pero no sé, me faltó el cuarto de hora. Yo estoy fuera. Me encanta el tipo de persona que eres porque eres, como dicen los argentinos, súper prolijo. Pero es que el negocio no vale lo que vale en el futuro, ni uno pide lo que debe, uno pide lo que vale. Yo por eso me mantengo, me mantengo fuera, pero desde el infinito porque eres una persona que de verdad se la está poniendo. Si no convenciste al de mercadeo, lastimosamente, yo también tengo que estar fuera. Gracias. Gracias, Ricardo. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. A mí me faltó, me hubiera dicho tres centavos por peso. Pero a mí me parece que se perdió en donde el mercado está que es en el mercado. Porque necesita gente como tú que lo guíen. Shark Tank, Colombia. Shark Tank, Colombia.